Hola Noely, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bienvenidos aquí a la sección al volante de Hispano Pous? Muchas gracias. Mira, no sé si voy a entrevistar a Noelia Arteaga o Concepción Palacio, porque eso es como entrevistar a la mamá del país, la madre de la Virgen María de Venezuela. Sí, ahora para todo el mundo ya deje de ser Noelia Arteaga, ahora soy la mamá de Bolívar. La mamá de Bolívar, mira, mira, mira. Ay, mira a mi muchachito, claro, yo lo dejé más chiquito, porque sabes que María Concepción muere y deja muy jovencito a Simón. Ella muere muy joven también. Pero sí, ahora soy la mamá de Bolívar. La mamá de Bolívar. Mira Noely, ¿cómo te sentiste tú cuando a ti te dijeron que ibas a interpretar a Concepción Palacios? Yo presenté el casting, el casting gustó y yo dije, bueno, claro que quería hacerlo, pero yo no tenía idea. El casting fue en Colombia. El casting fue en Colombia, pero yo no tenía idea de la importancia que iba a tener María Concepción en la trama. Ojo, es un solo capítulo, pero cuando yo vi ese libreto y me di cuenta la profundidad del personaje, lo importante de ese primer capítulo, fueron como 25 escenas. Fue maravilloso. Bueno, y es el primer capítulo que es decisivo. Prácticamente ese capítulo es de la madre de Bolívar. La madre de Bolívar, sí. Mira, apenas te dijeron, usted va a hacer Concepción Palacios, te atrapó. Claro, porque yo dije, yo tenía que ir a Bogotá a hacer las muñecas de la mafia. Y dije, bueno, perfecto, yo me imagino que voy a hacer las muñecas de la mafia y me puedo quedar porque eso debe ser un cameo, una escenita. O sea, cuando yo tengo el libreto en mis manos, yo sabía que era el personaje, pero no sabía que le iban a dar esa... Por eso te digo, a pesar de que fue un solo capítulo, toda la profundidad del personaje, toda la secuencia que tiene en ese primer capítulo. Yo me puse a llorar, me acuerdo que en ese momento uno duda mucho de todo. Entonces hay que venderlas, porque si no sirven para parir ni para trabajar, no sirven. Mira, ¿cómo es eso que si no sirven para trabajar o no sirven para quedar preñas, no sirven? Bueno, porque María Concepción era una mujer empoderada, una mujer guerrera. No solamente llevaba una hacienda, la contabilidad, el manejo de los esclavos, sino que también ella quedó viuda muy joven. ¿Te identificaste con ese personaje con lo que leíste? Sí, mira, cuando yo lo leí yo decía, Dios mío, porque uno sabía de María Concepción, pero te soy honesta. No todo lo... como ese perfil, de esa fuerza, de esa... A la mayoría de las actrices les atrapa más el personaje de Manuelita Sáenz. Fíjate, pero yo por ejemplo cuando se hizo Bolívar aquí en Venezuela con Mariano Álvarez, en esa serie Bolívar que dirigió Caplan, Betty Caplan, yo hice María Teresa del Toro. ¡Ah, caramba! Y entonces en esta vuelta de la vida me tocó hacer nada más y nada menos que la mamá de Bolívar. Y entonces yo digo, bueno, llegó el momento perfecto, la mamá de Bolívar, como te digo, es más joven que yo, pero en ese tiempo a ellos les pareció perfecto como yo me veía. Mira, Noely, además de María Teresa del Toro y de Concepción Palacios, ¿qué otros personajes históricos te ha tocado interpretar? No, más ninguno. He tenido esa oportunidad y ojalá que aparezcan muchos más personajes, porque me encantan los personajes históricos. Cuando yo llegué a la locación y vi todas las carpas, cómo estaba distribuido todo, los esclavos, los caballos, la hacienda, y dije, ¡guau! Esto es lo que yo quiero hacer. Fue como reconciliarme con lo que uno ama hacer, series, novelas, de esa calidad, de esa producción. ¿Cómo fue esa sinergia entre actores de distintos países? No, era divino, ¿no? A la hora de sentarnos y fue de verdad una producción con mucha armonía, inclusive con los actores colombianos, hice Buena Liga, con la que hace Matea, de verdad que fue un elenco maravilloso, yo no tengo ninguna queja para nada, de verdad que todo fluyó. ¿Cambia mucho el sistema de producción en series a lo que tú viviste con las telenovelas? Sí, yo esto, la serie se me pareció más a ser una película, porque yo estuve dos meses con escenas ya específicas, yo llegué a Bogotá, al día siguiente me fui a Popayán y empezamos a grabar, se grababan como 8 o 10 escenas diarias, dependiendo del tiempo también, si había lluvia, si no había lluvia. ¿Qué referente tenías de Concepción Palacio? Porque, digamos, de Manuelita y referentes, de la misma María Teresa del Toro. Mira, lo que pude investigar por Wikipedia, por Google, inclusive yo quería preguntarle, investigar con historiadores venezolanos, pero las historiadoras que se encargaron de hacer la serie, me pidieron que no, porque era como un sello, por eso mucha gente puede gustarle o no puede gustarle. Esta es una historia novelada, o sea, es historia de la historia de Bolívar, valga la redundancia, pero novelada. Eso te iba a preguntar, porque hay toda una polémica de que no es historia y es cuento. No, no, para mí es una historia novelada, tiene 80 capítulos, y entonces tiene un tratamiento distinto a una serie que sea de 13 capítulos, además es histórica, entonces yo la veo así como una historia novelada. ¿Cómo percibes tú cuando tú ves ese trabajo que se está haciendo en Colombia con lo que está pasando aquí en Venezuela en producción audiovisual? Bueno, nosotros lamentablemente la crisis, no solamente política, económica, que estamos viendo, yo creo que uno de los campos que se ha visto más golpeados son nosotros, los medios de comunicación, y que nos estamos quedando atrás porque lamentablemente no se está haciendo producción, y una vez que se empiece a hacer producción tenemos que replantearnos cómo vamos a hacer esa producción, para salir al ruedo y realmente estar tomado en cuenta a la hora de competir, porque cada día no es... yo no... yo a veces hay una disyuntiva ahí de que la novela puede desaparecer. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves tú en este contexto la telenovela que tú... que aquí se hacía en Venezuela? Mira, la telenovela todavía tiene público, pero yo siento que la gente quiere, se está inclinando más por la serie, y que se está buscando que estas novelas sean, pasen por una categoría de serie, entonces sea más ágil y pasen las cosas de repente con mayor rapidez que lo que puede ser una novela, que se alargaban, que eran 120 capítulos, entonces ahora todo esto se transmuta o cambia para hacer una serie de 3, 4 temporadas. ¿Cuál fue la telenovela más larga en la que tú ya has participado? Guau, creo que... pero se me cae la cédula, sí, creo que Topacio, imagínate tú esa... Topacio. Mira, ¿te imaginas haciendo una actuación en un vehículo, en una obra de teatro, en una obra de teatro aquí en un vehículo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las historias están en todas partes, y los personajes están en todas partes. A lo mejor en ese momento yo soy el chofer en vez de tú, ¿verdad? Y soy yo la que te entrevista, o de repente soy una madre que tiene un trabajo, pero que tiene que redondearse, una madre como las hay tantas aquí en Venezuela, y tiene que manejar, entonces a lo mejor tú eres un ejecutivo y yo te hago el transporte, y ya no estamos inventando una historia. Todo indica que los venezolanos, tanto ustedes aquí como los que están viviendo en Miami, están marcando una referencia teatral en esa ciudad, en los Estados Unidos. Sí, porque es que yo creo que de verdad, y vas a México, en México también tuve la oportunidad de hacer teatro, dos funciones con Caterina Cardoso, quien es actriz y productora, y mi gran amiga, y nos llevamos una obra de Indira Páez, que es Locas, Trasnochadas y Melancólicas. Y bueno, uno, los actores venezolanos son muy buenos, yo me acuerdo que Cosito Rico decía que él tuviera que hacer una producción. ¿Quién? ¿Quién? Cosito Rico es el protagonista de Cosita Rico. Ah, ok. Rafael López. Él se llevaría a todos los actores de aquí, y que actuaran con directores, porque, de Colombia, decía, porque los actores son tan, tan polifacéticos, resuelven tanto. Y yo creo que sí, que el actor venezolano es muy, muy bueno. En el caso de que esta situación cambie, ¿tú ves un potencial enorme de recuperar esa producción audiovisual, teatral y cinematográfica? Claro, hay muchas cosas que hay que replantearse, ¿no? Hay que replantearse hasta el nivel técnico, porque cada día las exigencias, como te dije, en el mercado internacional son más. Pero yo sí creo, yo sí espero, no me importa si tengo que ser la mamá o la abuela de alguien. Tú no tienes esos complejos. No tengo esos complejos. Tú puedes ser la abuela, la tía. Porque fíjate que ahorita, con la mamá de Bolívar, era un personaje grande, en referencia a otros. Pero ya ellos tienen edad, y lo que busco es eso, son buenos personajes. Y no necesariamente tienen que salir todos los días en la serie o en la novela, si se vuelven a hacer novelas. Sino que cuando tenga escenas, tenga escenas importantes y sean trascendentales, más que estar todo el tiempo en una pantalla. Yo sí creo que podemos volver a hacer muchas cosas, pero tenemos que formarnos, reunirnos todos. Y bueno, que nos den la señal que no tenemos ya. Que nos quiten la censura. Eso, gracias Noely por haber estado aquí en la sesión al volante de Hispano Pobo. Gracias a ti. Bueno, y aquí está, mira el libertador. Mira, ajá, tan bello. La mamá de Bolívar. Gracias. Gracias Noely. Que tengas una feliz tarde. Feliz tarde.